Más de 50 personas participaron en la primera edición de la caminata de pacientes con enfermedades reumáticas este fin de semana en la capital chiapaneca con el objetivo de crear conciencia en la población sobre este padecimiento así como de resaltar el respeto y la tolerancia hacia las personas que sufren del mismo. Los pacientes estuvieron acompañados por familiares y amigos quienes portaron carteles con leyendas como yo voy a lograrlo, yo puedo, ama la vida y ponte en su lugar no en su sitio para hacerse anotar durante el recorrido. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. La jornada dominical del campeonato de softball varonil de la liga de Tuxtla Gutiérrez comenzó con el encuentro de la categoría de segunda fuerza entre el conjunto de tuxtleños y petroleros donde el triunfo correspondió al primer equipo por apretada pizarra de 6-5. Con este resultado Tuxtleños concretó su cuarto triunfo para mantenerse en el penúltimo sitio de la clasificación mientras que petroleros se adjudicó su sexta derrota para seguir ocupando el tercer lugar. Imágenes de Max Otero para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vásquez. Café Taleros de Tapachula tuvo nuevamente un juego atípico como visitante en el ascenso MX luego de verse las caras con Cimarrones de Sonora el viernes y sábado pasado. El 29 de julio solo se jugaron 36 minutos de este juego de la fecha 3 debido a la torrencial lluvia en el héroes de Nacosari de Sonora, reanudándose las acciones el sábado 30 concluyendo finalmente la batalla en empate a uno. Los goles fueron de Abraham Carreño por Tapachula y de Cristian Ivanovski por Cimarrones de Sonora. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. Agosto de inicio y es momento para que en la Olimpiada Nacional 2016 la selección estatal de judo tome la estafeta por el estado de Chiapas y comience su aventura dentro de esta justa, la más importante que realiza la CONADE en jóvenes que van desde los 13 a los 18 años de edad. El equipo chiapaneco estará comprendido por un total de 10 atletas, los cuales estarán haciendo acto de presencia desde este 1 de agosto en la ciudad de Querétaro, donde estarán compitiendo en las áreas de combate que se instalarán dentro del Auditorio General José María Arteaga. Para TVO Cuarto Poder Deportes informó Neín Gómez. Sorpresivo triunfo se adjudicó la escuadra de Dinastía al imponerse por marcador de dos goles contra cero ante Galenos FC en el enfrentamiento correspondiente a la jornada 26 de la Liga de Veteranos de la Amistad Supermaster Diamante 55 años. En más resultados Deporticosas derrotó cuatro por dos a Comisión Federal de Electricidad. Ángel Suter derrotó cuatro por uno a San Francisco. Deportivo Amigos le pegó cinco por uno a Real Foviste. Mueblería Albania quedó tres por dos ante Issste. Y San José Terán cayó cuatro por dos ante Real Magisterio. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. Se desarrollaron los partidos correspondientes de la jornada tres de los Juegos de la Copa Medinleico 2016 de la Liga Municipal de Volleyball, profesor Alfredo Villa Martínez. La escuadra de León se impuso con dos sets de 25-13 y 25-8 ante la escuadra de preparatorias. Todo el conjunto felino pues demostró el buen juego que trae en varias seguidillas de clavadas que sus rivales en curso no pudieron responder en ningún momento. En más resultados en la rama varonil, Lion Gaming derrotó a Zagren Sapsón en sets de 25-17 y 25-22. Esor Troper hizo lo mismo contra Enigma con sets de 25-15 y 25-10. En la femenina en los dos enfrentamientos demás, Slytherin cayó ante felinas con sets de 19-25, 16-25 y la Zinge hicieron lo propio cayendo ante Semán con 25-16 y 25-20. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Cuello. Con un salto de tres triunfos y dos descalabros, Ocelotes de la UNACH concluyó su gira de trabajo por el centro del país donde enfrentó equipos de diferentes categorías con el objetivo de pulir detalles de cara al inicio de la apertura 2016 de la Liga Premier. Para el profesor Lázaro Pérez la gira fue positiva ya que además de sumar los tres triunfos, el equipo mostró mejorías en su juego de conjunto, sin embargo es consciente que aún queda mucho por corregir. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Sabía José Cardoso y sus muchachos que ante Toluca tenían la oportunidad de ganar por el poco fútbol que había mostrado el cuadro visitante y este se vio reflejado en el juego y en el marcador, ya que Jaguares apenas ganó por la mínima diferencia a cuenta de Jesús Escobosa, sumando así el cuadro de la selva a los primeros tres puntos. El gol de la victoria fue obra de Jesús Escobosa al minuto 16. Con este resultado los felinos llegaron a tres puntos, en tanto los mexiquenses se quedaron con uno. La visita hizo muy poco al frente y pese a ello pudo haber logrado el empate en el cobro de una falta por derecha a segundo posto donde el paraguayo Paulo da Silva conectó un cabezazo que Jiménez rechazó en una excelente reacción. Chiapas no pudo aumentar su ventaja pero Toluca fue incapaz de lograr el empate para darle a C. Jaguares su primer triunfo del certamen sobre unos escarlatas que están sumidos en un bache del cual se ve difícil que salgan. Con imágenes de Max Otero para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Y la versión impresa, tu diario vivir.